Confío no estás Confío no estás Te entregabas Música Falsos momentos de amor que ya se alejan Promesas rotas que el tiempo irá borrando Amor de un tonto que llegó a quererte Perfecto estúpido que llegó a adorarte Que mientras te amaba Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Y mientras te amaba Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Música Tal vez los años me enseñen a olvidarte Quien sabe odiarte Maldecirte o despreciarte Amor de un tonto Que llegó a quererte Perfecto estúpido Que llegó a adorarte Que mientras te amaba Que mientras te amaba Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Y mientras te amaba Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Música Música